A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la alcaldesa de Iztapalapa, licenciada Clara Marina Brugada Molina. Buen día, buen día a todas y todos. Quiero dar la bienvenida a la jefa de gobierno en este gran proyecto que es Barrio Adentro. Quiero además dar la bienvenida a la directora del DIF a nivel federal, la compañera Nuria, que está aquí presente, y a todos los representantes del DIF estatal, de todos los estados, de las distintas áreas que tienen que ver con las niñas, los niños, los jóvenes, que ha logrado convocar la experiencia tan interesante. Son de las experiencias más importantes que tiene el gobierno de la ciudad en cuanto a política social, que logra prevenir el tema de violencia. Yo les doy la bienvenida aquí en Iztapalapa, que es una de las demarcaciones, la más poblada de la ciudad, la que tiene un millón 835 mil habitantes, y también tiene muchos problemas, sobre todo lo que tiene que ver con la situación socioeconómica. Aquí en Iztapalapa se concentra la pobreza urbana, y tenemos grandes desigualdades históricas con respecto a otras partes de la ciudad. Es con los gobiernos del presidente Andrés Manuel y de la jefa de gobierno que han visto a Iztapalapa de otra manera. Hoy tenemos no solo ojo y corazón a la zona oriente, sino presupuesto público que ha venido transformando radicalmente todo el grave problema de desigualdades. En transporte tenemos, por ejemplo, seguramente lo va a decir la jefa de gobierno, pero el mejor transporte de todo el país, el cablebus sustentable, el más grande de todo el mundo, en las zonas más pobres de Iztapalapa. Hoy tenemos una propuesta de movilidad que pone en el centro a la población que menos tiene. Pero además, yo creo algo que tenemos que resaltar es que la jefa de gobierno logró en estos tres años bajar la incidencia delictiva más del 50% en Iztapalapa. Cuando llegamos se cometían más de 1,084 delitos de alto impacto en Iztapalapa al mes. Y cerramos el mes de julio con 434 delitos, de 1,084 a 434. ¿Y cómo se ha logrado eso? Pues primeramente con una concepción diferente de cómo hay que atender el tema de seguridad. Y lo que hoy vamos a ver es parte esencial de ver las causas, de atender las causas y no solo con policía. Este proyecto de Barrio Adentro, pues ayuda fundamentalmente a construir la paz de adeveras integralmente en las zonas con mayor incidencia delictiva, con mayor vulnerabilidad. Ustedes están aquí en el corazón del predio del Molino. Estamos justamente en una esquina de Iztapalapa que colinda con otra demarcación que es Tláhuac. Pero aquí toda la zona ha sido construida por cooperativas de vivienda, por organizaciones sociales también, por un pueblo muy participativo. Entonces, tenemos una situación especial en este lugar, porque si bien es parte de una zona con problemas económicos, también tiene una gran participación social. Así que les damos la bienvenida a Iztapalapa, les damos la bienvenida al Molino y obviamente nos sumamos como alcaldía a la estrategia de la jefa de gobierno del programa Barrio Adentro. Así, hoy tenemos una ciudad distinta, una ciudad que combate las desigualdades y que promueve los derechos. Desde las alcaldías vamos gobernando de la mano de la jefa de gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador y conjuntamos nuestras estrategias para sacar, por ejemplo, a Iztapalapa de los municipios con más violencia del país. Así que un fuerte aplauso a la jefa de gobierno y bienvenidas y bienvenidos aquí a Iztapalapa. Las palabras de bienvenida de la licenciada Clara Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa. Y enseguida, damas y caballeros, tenemos el gusto de ceder el uso de los micrófonos para escuchar la participación de la titular del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, Nuria Fernández Espresati. ¿Cómo están, jóvenes? Unen al barrio. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, ciudadanas y ciudadanos de Iztapalapa. Qué orgullo ser de Iztapalapa en este momento de transformación. Y gracias a Claudia, gracias a Clara, gracias a todos los equipos. Y un abrazo muy especial. Esto que tienen ustedes aquí, una representación de todos los estados, de los DIF, de presidentas, presidente, procuradoras, procuradoras, directoras, directores, solo muestra que el DIF es un organismo vivo en todo el país. Y como es un organismo vivo, queremos aprender. Queremos volvernos cada vez más eficientes. El corazón ya lo tenemos, eso ya, ¿no? Está puesto. Pero ahora necesitamos ser más eficientes también. El domingo tomó posesión el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En Colombia, durante la guerra, han muerto 800 mil personas. Aquí, más de 200 mil. Y él dijo, este tema de la guerra contra las drogas se tiene que resolver en los países consumidores. Y tiene que haber una iniciativa en la ONU para que el asunto no sea tratado como una guerra. Y no tratarlo como una guerra quiere decir partir de experiencias exitosas. Justo en Colombia, en Medellín, en el peor momento de la guerra y de los cárteles, surge a través del alcalde una experiencia. Una experiencia que trata de, con arte, cultura, proyectos productivos, proponerles a los jóvenes otra cosa, a las y los jóvenes. ¿Y qué sucede? Que la violencia baja. Baja de una manera espectacular. Porque a veces, todo lo que pasa es que faltan alternativas. Todas y todos queremos ser vistos. Queremos ser escuchados, escuchadas. Y eso es necesario. Por eso les quiero decir que venimos aquí con representaciones de todo el país para aprender del proyecto Barrio Adentro. Queremos que en lugares como Juárez, como Tijuana, como Reynosa, los jóvenes también unan al barrio. Eso queremos. Por eso estamos aquí. Gracias. Les pedimos que nos ayuden. Porque claro que nos van a ayudar, pues, las y los funcionarios. Pero ustedes saben que esta tarea de construcción de paz y de poner fin a la violencia es una tarea de todas y todos. Por eso las y los jóvenes pueden convertirse, como nos explicaban esta mañana, en esa red que une al barrio y a la comunidad. Esto va a ser necesario también en la montaña de Guerrero, Liz. Va a ser necesario no solamente en barrios urbanos. Va a ser necesario en comunidades rurales, donde también va a haber que hacer un esfuerzo a partir de las y los jóvenes para construir comunidad y para construir barrio. Para que haya el gobierno que haya, porque todas y todos nosotros estamos comprometidos, sí. Pero lo importante es que se deje una red comunitaria que exista en barrios y comunidades del país. Una red que construya desde proyectos productivos, desde cooperativas, proyectos artísticos, laborales, y cambie la faz de la violencia por una faz de paz. Eso es lo que creo, ese es mi sueño, y lo quiero compartir hoy con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las palabras de la titular del Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la familia, Nuria Fernández Espresate. Y a continuación, solicitamos, sea tan amable de usar, hacer uso de la palabra al joven Fernando Hernández Flores, por favor. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Me acaba de tomar por sorpresa esto, no pensaba subir al estrado, pero bueno. Bueno, para todas las personas que se encuentran escuchando esto, yo soy uno de los jóvenes más que pertenecen al programa de los jóvenes unen al barrio del Instituto de la Juventud. Un aplauso para todos. Y pues bueno, el día de hoy me tocó a mí hablar como representante del Instituto de la Juventud de todo lo que vamos a hacer este día, el día de hoy aquí en Barrio Adentro. Este, como ya todos mis compañeros saben y todas las personas, todos nuestros compañeros de DIF, todos los directores y presidentes que se encuentran en el estrado de este lado, este, pues Barra Adentro es un programa que lo que busca es acabar con lo que es la violencia, la discriminación, el estigmatismo, las etiquetas de lo que es el barrio, ¿no? Porque aquí todos los compañeros que ustedes ven de Playera Vino, de Chaleco, que pertenecemos al Instituto de la Juventud, somos chicos que venimos del barrio. Tal vez no venimos de Iztapalapa, pero venimos de Guautemoc, de La Guerrero, de Tepito, de La Progar, Azcapotzalco, ¿no? Entonces venimos de todos lados de la Ciudad de México con esta iniciativa Barre Adentro que lo que busca es jalar a los jóvenes de 12 a 29 años a que se unan a este programa para que puedan encontrar un motivo de vida, ya sea escolar, de trabajo o actividad recreo cultural. Entonces, pues todos los que estamos aquí vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, vamos a apoyar en esta caldista Palapa a hacer todo esto. La violencia no es opción, bien lo sabemos y qué mejor que joven a joven diga cómo es su experiencia para incitar a nuevos jóvenes a que entren al programa, ¿no? Pero bueno, ¿qué más les puedo decir? Que no sea, que ya sabemos todos que en esta ciudad innovadora y de derechos, las y los jóvenes ¡Un buen trabajo! Muchas gracias.